¡Suscríbete al canal! Las maracas abajo, abajo, las maracas al frente, al frente, las maracas atrás, atrás. Las maracas arriba, arriba, las maracas abajo, abajo, las maracas al frente, al frente, las maracas atrás. Con las maracas vamos a tocar, con este ritmo tan sensacional. Tocando todos vamos al compás, no te detengas que así te divertirás. Con las maracas vamos a tocar, con este ritmo tan sensacional. Tocando todos vamos al compás, no te detengas que así te divertirás. Las maracas arriba, arriba, las maracas abajo, abajo, las maracas al frente, al frente, las maracas atrás, atrás. Las maracas arriba, arriba, las maracas abajo, abajo, las maracas al frente, al frente, las maracas atrás, atrás.